Me escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Me dejaste sola e ilusionada, como un presidente nunca hiciste nada Ahora sueño esperando tu llamada, nuestro cuento de hadas Porque nuestro avión se le dañó la turbina, nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas, porque nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina, la rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo, donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque